Háblame cancha En los amores soy bien correspondido En eso sí les digo No hay nadie como yo Soy el azote de todos los malvados Pero con mis amigos soy puro corazón Yo soy norteño, yo soy norteño Soy de la tierra donde ha nacido Dios Soy de los hombres que no hacen mucho ruido Pero cuando hay motivo demuestran su valor Esos fulanos con aires de valientes Que tengan mi presente Que soy hombre de ley Tengan cuidado que siendo el osa muerte Para mi buena suerte No sé lo que es perder Adiós a todos, me voy y me despido Les dejo mi cariño Les dejo mi canción Adiós a todas, me voy y me despido No sigan mi camino Y no sé a dónde voy Yo soy norteño Yo soy norteño Yo soy norteño Soy de la tierra donde ha nacido Dios Soy de los hombres que no hacen mucho ruido Pero cuando hay motivo demuestran su valor No-o-o-o Mi confian'o Yo soy norteño Gracias por ver el video